El día de hoy subimos ya el informe ya, la rendición de cuentas como es de obligación, hoy día de hoy. Entonces, eso, eso, manifestar que gracias a ustedes nosotros de forma permanente hemos estado dando a conocer nuestras acciones, ¿no? Nosotros nada hemos tapado, hemos atravesado una situación bien dura como fue la pandemia, seguimos dando, pero seguimos nosotros manteniéndole ahí la presencia solidaria del patronato. Entonces, la última, digo que este día viernes 6 se va a realizar una brigada médica de una fundación Daniel Arroyo. Entonces, eso, vamos a realizar ahí el procedimiento ya concreto de la curia del padre Luis Arias, vamos a ir ahí en la curia, ahí los ambientes físicos. Toma en cuenta que ya aparece que ya va a ingresar el invierno y no podemos nosotros hacer otra parte pública porque, ustedes saben perfectamente, entonces ya estamos nosotros, ya, el presidente ya habló con el padre, me dijo, gustoso, vamos a decir, es la última, hasta el día de hoy, es la última actividad que hacemos nosotros previo a la subida de la rendición de cuentas. ¡Gracias! ¡Gracias!